Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, bueno, en efecto, está dicho, y entonces solo subrayar, control no es sinónimo de confianza, obviamente. El hecho de que estemos en esta coyuntura, vamos a decir, sin precedentes, nos debería llevar a reaccionar, digamos, de manera consistente ante las novedades. Y en este caso, un gobierno que está en funciones, de acuerdo, pues no tiene a priori la confianza del Parlamento, pero justamente por eso la figura del control es más relevante. O sea, ese gobierno debe de someterse al control de los que, obviamente, en estos momentos somos representantes directos de la ciudadanía. Es una cuestión evidente. Más allá de los debates de técnica jurídica o administrativa, yo creo que la ciudadanía esto lo entiende muy bien. Entonces, a mí lo que más me preocupa en esta dinámica es qué hacemos desde aquí para, digamos, reforzar o mejorar la confianza ciudadana en las instituciones. Y esto no lo mejora. O sea, la ciudadanía está no solo descontenta y desconfiada, no solo por lo que hacemos o decidimos, sino por cómo hacemos las cosas. Esta es una mala práctica que tiende a reforzar esa desconfianza. Y cuando, solo decir, reflexionar entre todos, no solo con sus señorías del Grupo Popular, cuando se piensa en el desgaste del gobierno, y ustedes nos convocan solo para desgastar al gobierno. No, controlar no significa desgastar. Controlar en un momento determinado puede significar que, si en efecto el… Perdón, Dios mío, perdón. No se olvide decir de apagar sus móviles durante la comisión. Si el gobierno tiene cuestiones que ofrecer positivamente, saldrá reforzado el control. Y si, obviamente, tiene cosas que no están bien, bueno, pues saldrá criticado, pero forma parte de la democracia y, por tanto, el llamamiento hagámoslo bien en el tiempo que estamos aquí. Hagamos buenas prácticas que refuercen la confianza de la ciudadanía en estas instituciones. Nada más. Gracias.